Que se escuche esa gloria en todo este auditorio Escuche esto Al que en todo tiene el primer lugar Al que es y que era y que será Al camino la vida y la verdad Al príncipe de paz Al que sobre su trono ahora está Y vestido en poder regresará Al motivo de nuestra libertad Al que resucitó Gloria 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 La plenitud de la vida Dica en él Todo existe por él y para él Nuestro salvador Verdadero infiel Incomparable es Al sustento de todo lo que hay Primogénito de toda creación A la imagen del invisible Dios Al Consolador Al Consolador Gloria Damos gloria Toda autoridad Toda autoridad Toda majestad Sean al Rey Al que en todo tiene el primer lugar Al que es y que era y que será Al camino la vida y la verdad Al príncipe de paz Al que sobre su trono ahora está Y vestido en poder regresará Al motivo de nuestra libertad Al que resucitó Ayúdame a darle gloria Ayúdame a darle gloria Fuerte Damos gloria Toda autoridad Toda autoridad Toda majestad Sean al Rey Al Rey Y por medio de Jesús Dios reconcilió consigo al mundo Construyendo el camino hacia Él Y la sangre de su cruz Vino a ser la paz Que ahora se extiende Entre el cielo Y la humanidad Gloria Damos gloria 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 Damos gloria Gloria Ahora empiecen sus propias palabras A darle gloria A darle gloria Que se oye aquí en este lugar Gloria 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 Ayúdame con su cántico nuevo Gloria Gloria Vamos a llenar este lugar de adoración Gloria 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 En los cielos la gloria En la tierra la gloria En la tierra la gloria En la tierra la gloria 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 Santo, santo, santo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ayúden a Puerto Rico Que se escuche la voz de la alabanza En las naciones de la tierra Vamos a llenar este lugar de adoración Vamos a llenar este lugar de adoración Gloria 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 a los cielos Gloria en la tierra Gloria 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 Ahora diga conmigo Aleluya 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 Santo, santo, eres digno.